Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Muy buenas Hola, ¿qué tal? Feliz año, feliz año 2020 2020, no, 2022 Ha tenido un lazo Pero es que no lo habíamos grabado Es verdad que dentro de dos años Lo vais a ver ¡Ah, felicidades! El 2020 fue el de la pandemia Que ahí empezó la pandemia Pero todavía seguimos Esto es como el día de la marmota Te levantas y otra vez igual La pandemia parecería Que hace dos años Que no pasan los años Porque aburrimiento total Ya no pasa nada Siempre para mí Salimos, entramos Salimos, entramos Macarilla no Pero antes Antes, ¿qué hacías, Norma? Que no haces ahora Antes vivía tranquila Sin la amenaza de castración Constantemente sobre mi cabeza Ajá, ajá No me puedo olvidar De que esto es una cosa mundial Y que este En cualquier momento Nadie está exento Que te puede tocar Yo eso no lo voy a negar ¿No? Vivo en un mundo Donde pasa una cosa Que es mundial Bueno, cae quien cae ¿No? Es decir, como No, no estoy enferma Pero estoy amenazada Entonces eso es un pesar ¿No? Eso también pesa Digo No es como Si uno viviese Más libremente Tanto hablar de libertad Tanto hablar de la libertad Acá en Madrid Que al final Viene una pandemia Y te corta Toda la libertad De todo Que no se puede salir Que no se puede ir Que no se puede No, muchos Que no se pueden Bueno Y mucha enfermedad Y mucha muerte Todavía Mira nosotras aquí Separadas por un recuadro ¿Te imaginas? Sí Sin poder juntarnos ¿No? Sin poder abrazarnos Y mira que queremos Mira que queremos Muchos no nos abrazábamos Pero de todas maneras Era una posibilidad Ahora ni la posibilidad tenemos Una basurita en el ojo Y entonces Bueno ¿No? Porque también El otro día decías Que me sentía alterada ¿No? Le comentaba a una persona Y me decía Bueno Pero no es solo Por la cosa cotidiana De la vida De todos los días Es que estamos pasando Una pandemia Esto también afecta ¿No? Afecta porque Las posibilidades Parecerían que de pronto Se acaban todas Las ilusiones Las ilusiones De un final Que no acontece nunca Esto es terrible Es como esa maldición Que le hicieron a A Caín Era Que tenía vida eterna Cuando se peleaban Caín Y a ver El castigo Para uno de los hermanos Era que Rodar por el mundo Y no morirse nunca ¿No? Digamos Esto parece una cosa así Y nos estiran el chicle Estiran el chicle Pero nos pasó Pero hay una sensación Como Como de clausura Porque es como Si ir al otro lado De Madrid Ya es como Una cosa del pasado Ahora dos calles De tu barrio Y si hay gente Que ha vuelto A viajar Pero Asumiendo riesgos Verdaderamente ¿No? Entonces es un poco Complicado Porque es como Es como que Pierden la dimensión De que La normalidad Va a ser Otra ¿Sabes lo que yo he escuchado? Bueno Lo escuché en un programa Que decían Que Como que en un futuro En esto de la tecnología Iban a ser como Avatares Es decir Tú estabas en tu casa Y iban a ser Como otra realidad Otra meta realidad ¿No? Como la realidad Es el nuevo Facebook Claro Pero hace unos años También hubo un programa De videojuegos No me acuerdo ahora mismo Cómo era el nombre Pero era así Era que tú tenías Un avatar Y tenías una vida Paralela virtual ¿No? Que ahora Facebook quiere plantear Esa cuestión ¿No? De que la gente Ya ni se mueva De su casa Pero Incidimos O yo me pregunto Pero ese Ese intento Fracasó ¿No? Porque se desarrolló Second life Se llamaba Second life Segunda vida Ah sí Pero con la pandemia Te obligan a tener Que estar en tu casa Bueno Te están Están culpabilizando A la población En lugar de Plantearse los sistemas De salud Y cómo Están desmantelados Hacen a la población Responsable Del contagio De las medidas sanitarias De tomar decisiones De si es seguro O no Viajar en avión Cuando esas Las autoridades Tienen que determinar Si eso es seguro O no es seguro Es decir Como que es Todo Sálvese quien pueda Toda la culpa De lo que pasa La tiene Sánchez El pobre tipo Está Desde que empezó Con una serie De desgracias Encima Es medio mufa Entonces No 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 Sale de una Y se mete No Con la gana Que tenía De llegar A la Sazuela O a la Moncloa O a donde haga falta Y le encierran Y le encierran Lo critican Qué malos que son Los que están ahí En el PP Son malísimos Yo creo que lo importante Porque estamos en un mundo así De critiqueos De aislamiento De callarnos De paranoia Es que nosotros No caigamos en eso Que no caigamos en criticarnos O no caigamos en separarnos Sino Ya sabemos Que el progreso Está En la unión En la grupalidad La prosperidad económica Está en juntarse ¿No? La clase proletariada Está en juntarse Con otros proletarios Para un proyecto Para un trabajo Sí Eso es así Elena Pero un aliento Una ayudita Por favor Porque todo es en contra Y uno seguir Ahí ¿No? En la primera fila De combate Estamos En la primera línea Sosteniendo el estandarte Viste Un poquito De ánimo ¿No? De ilusiones De colaboración Bueno No sé De buena onda ¿Va? Porque esto Está terrible Te vamos a saca Pasear Norma Te vamos a Pasear A pasear ¿Para qué? Para mirar Quién tiene la mascarilla Puesta Y quién no tiene Apuro el paso Disminucio el paso Me meto entre la gente Y me tapo la boca Me tapo las orejas Escúchame Es una normalidad Yo lo pienso Como una guerra mundial Como una manera De implantar Otro tipo De Desestructuración Social De Enviar Una determinada Idea A la población Y que se la Tomen como verdad Porque se dicen Muchas mentiras A mí me parece Que también Están intentando Polarizar A la población Los vacunados Con los no vacunados Los demócratas Contra los republicanos Porque en Estados Unidos Está Lo guapo Están muriendo Porque no tienen acceso A la sanidad Pública No tienen dinero Para ir al hospital Porque te cobran Todo ahí Todo privatizado Entonces se mueren Por la calle Porque no Pueden No tienen Cómo pagar Lo que tienen que pagar Para entrar a un hospital Entonces claro El fracaso también De las privatizaciones Yo no sé Si habrá Una lectura De todo esto O todo seguiría así Pero han fracasado Han fracasado Porque el que tiene dinero Va y se cura Y el que no tiene dinero Se muere En las calles De Nueva York Se darán cuenta De que fracasaron Que la privatización Que el Estado No, el Estado Es el que fracasa Porque el Estado Es el que tiene En sus manos El bienestar O la desgracia De toda la población Y esto Si se mueren Por la calle Es una desgracia Bueno Pero no estamos viviendo La muerte del imperio Es que ahora Hay una brecha Importante En Estados Unidos Que están Generando una paranoia Con lo del Capitolio Que ahora Era el aniversario Cuando asaltaron El Capitolio Diciendo que Trump Tenía más votos Que estaba amañado Las elecciones Es que están generando Una desconfianza Entre la población Pero yo creo que Es a nivel mundial Para que Nos enfrentemos Unos con otros Mira Eso de la muerte Del sistema Yo me parece Que estoy simpatizando Con Nerón Mejor incendio en Roma Y se termina De una vez ¿Viste? Muerto el perro Muerto la rata Agonía lenta Claro Y también Que uno No puede imaginar El futuro Que uno dice Bueno ¿Y qué futuro Nos espera? Esto se desmorona Y vamos a tener Cada uno Que buscarnos la vida Que siempre No hemos tenido Cada uno Que buscarnos la vida Pero hay una sensación De ese aliento Viste que te la cortan Porque viene La séptima ola Ahora Y yo me he comprado Una tabla Otra vez Tabla de sur Os aconsejo Estamos en la sexta ¿No? Estamos en la sexta ola ¿No? Ahora viene la séptima Y digo yo Porque viene Seis veces Ya pasó Sí porque el virus Va mutando ¿No? Y ahora dicen Que hay otra mutación Más Esto es Como los extraterrestres Mutando A mí me preocupa Una cosa Si es en lo que Acabamos de decir Esa polarización Pero me preocupa Porque verdaderamente Cada vez son más voces Las que ponen el dedo En la población No vacunada Que hay una población Que ha decidido No vacunarse O otra población Que no tiene acceso A las vacunas Y se está haciendo Responsable a esa población De las mutaciones Del virus De El contagio A otros enfermos De que no van a poder Recibir asistencia Sanitaria En lugar de Responsabilizar A los estados A la investigación A la mala distribución También a A la falsedad De ciertos datos ¿No? En todo Desarrollo De una vacuna Frente a algo Requiere un tiempo De investigación Un testeo Para ver Los pros Y los contras De esa vacuna Porque no podemos Hacer a toda la población Como un sujeto Experimental ¿Qué va a pasar? No sabemos Bueno Pero están haciendo eso ¿No? Están haciendo experimentos Las muertes Fueron muchas También Pero no tantas No tantas Fueron muchas Pero también Las consecuencias Sociales De no tomar Ciertas medidas Son mayores Que las muertes Que se produjeron Por el virus El problema Es que es Contagioso Y entonces Eso tiene que ser Atajado Y tiene que ser Controlado Y tiene que ser Estudiado Por la responsabilidad Pero Pero parece Que se fomenta La hostilidad En lugar De la responsabilidad Además Que en los colegios Incluso me han dicho Que están Bueno En concreto Me dije en un lugar Que le ponían pegatina A los que estaban vacunados Y los que no Están señalando Con el dedo Desde Desde pequeños Y Y claro También Hay que ver Que cada uno Tiene su criterio Científico Para Para tomar decisiones Para con su hijo No No podemos Criminalizar a un niño Porque los padres Nos han vacunado Y lo están haciendo Están señalando Con el dedo Están Están promoviendo Que haya una disparidad En la población Y que Y un odio Hacia Me enteré Me enteré Que en Francia En Francia La gente Dice que Si hay uno De los padres Que dice Que se tiene que vacunar Su hijo Con uno de los dos Es suficiente Para que se vacune El hijo Es decir Que estén Haciendo Que todo el mundo Se pelee Con todo el mundo Claro Como si nos llevásemos bien Pero además Nos van a añadir ¿No? Con lo que nos gusta Pelearnos Bueno Pero también También nos gusta Hacer el amor Nos gusta abrazarnos Nos gusta gozar No No está perdido Todo eso ¿Perdido? No No va No va No va más No va más No ves que estamos Virtualizándonos Sexo virtual No va más Acto físico Esto es todo por carta Ahora Como en la antigüedad Bueno Si aún fuera así Podría surgir un amor Pero ni siquiera Es así Es muy Degenerado El asunto Porque la gente No sabe hablar Utiliza siempre Te manda un verso De un poeta Famoso Que siempre es el mismo Siempre todos usan Lo mismo Y no saben decir Nada más que eso Porque lees las cartas De Simon Freud A su novia Que le escribe Le cuenta Claro Como se la va conquistando Como va trabajando Desde el tiempo Esa relación De futuro Pero la gente No hace eso Queda Y la primera cita Se echa el polvo Y dice No Esta no me interesa No se han dicho Ni mu Claro Como el animal En mu Eso va a pasar Con el lenguaje El lenguaje Va a perder Cientos de miles De palabras Porque las palabras Tienen que Pronunciarse Para generar Nuevas palabras Y acá estamos En un Retroceso Del diálogo Que vamos a perder No se cuantas Palabras Del vocabulario Porque ya El te quiero No se usa Más ¿A quién le vas A decir Te quiero A las imágenes Te quiero Te quiero Te quiero Vida mía Están las de amor Que están Están censuradas Con la mascarilla Ahí El otro día Me dieron un beso Que está prohibido ¿No? Pero me dijo Pero te lo doy Con la mascarilla Y bueno Eso con la mascarilla Que yo además Aparté la cara Así de costado Para que no me toque Aparece Olga Olga Dale El sonido Lo tiene que poner Ella Un poquito La camarita Está bien Eso es como Virus contra virus ¿No? Por fuera La mascarilla En vez de un beso Con lengua Ahora es un beso Con mascarilla Yo creo que nosotros Vamos a triunfar Con el tango Porque el tango Tiene un montón De letras De amor De desamor De aventura De conquista Creo que vamos A triunfar Sí Bueno Volvemos Al siglo XVIII Al romanticismo ¿No? Está bueno Pero viste Cuántos siglos Retrocedimos Ya hemos retrocedido 40 años Con el franquismo Porque fue Un retroceso brutal Que se nota En las En las personas Se notan Que las Las cabezas No evolucionan Tienen un retraso De 40 años Bueno Y ahora Otro Ahora vamos Al siglo XVII XVIII Por ahí Es así La historia De la vida ¿No? Por ahí Parece Sí Que el ser humano Al ser humano Me cuesta Muchísimo Crecer Un paso Como dice el tango ¿No? Un paso para atrás Y una caída Olga ¿Tienes el micro Desactivado? Tienes que poner A activar El micrófono No lo escuchamos Qué bueno Que estoy un poco Enojada Te diré Con este clima Con el frío ¿Eh? Con el frío No, no Con este clima Emocional Digamos ¿Por volver De las vacaciones? No Porque las vacaciones Fueron vacaciones Pésimas Porque fue La sexta No sé La sexta Menaza de muerte Más que me maten De una vez Así me Me quedo tranquila No 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 Que no me maten Lo que tienes que escribir No lo vamos a permitir Que tengo que escribir más ¿No? Claro Claro A ver si los hago hablar A los personajes Me toca esa hora Los hace Hacer hablar A los personajes Bueno Muy bien Bueno Pero que está bien Que hablen como tú No está mal ¿No? Que hablen como tú Con esa Con esa poesía Que vas hablando Con esos Con esa poesía Está muy bien Por ejemplo Olga puede hacer Así O así Comunicación Tipo Roma Yo no la veo Lo amo Nerón ¿No la ves? No Ah claro Porque como no hace El ruido Sí Pero bueno Se ve Ahora aparece El micro En rojito Olga Ahí Tachado Rojo Un micrófono Tachado Tenés que Apoyar ahí Ah Vale Vale Sí Pero parece que tiene Que elegir Otro micro Porque el que tiene No lo pilla No Bueno Son los primeros pasos Del comienzo Empezar a hablar ¿No? Sí Retomar A veces Tenía con la garganta Con la garganta Atascada Bueno compañeras Si os parece Nos vamos Al tango Que es el protagonista Este ánimo Un poco distorsionado Pero volveremos En la próxima Estamos Entramos en el clima De este nuevo año A ver si Hablan Un poco más 2022 Ahí dijimos Que vamos a afinar Afinamos Estamos 2022 Gracias por Retomar Con nosotros Esta temporada La iniciamos Con fuerza Con alegría Y con tango Les dejamos Con el tango Soy yo En la programación Del Grupo Cero Televisión Este espacio Cultural Gratuito Realizado por Poetas y Psicoanalistas Del Grupo Cero Un fuerte abrazo Gracias a todos Adiós Adiós Gracias Un abrazo Chao Feliz año Adiós Adiós ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940